Música Bueno, estáis un día de guardia y os llaman porque en la sala de espera se ha caído alguien desplomado al suelo. No sé si esto os ha pasado alguna vez. ¿Sí? Total, que literalmente meten a un tío como un torero el del box de reanimación y lo dejan tal que ahí. Imaginaos. Y uno llega al box de reanimación y efectivamente se encuentra un tío bastante como un mala pinta. Tengo, necesito un poquito de colaboración para esto, por favor. ¿Qué hacemos? Por partes, ¿sí? ¿Constantes? ¿Algo antes? Pues el tío tiene la pinta como de tener ni constantes. No responde. Sobre todo, lo que me importa es es, perdonadme si no pongo esto, no sale, pero efectivamente no respira. No respira. Y no tiene pulso. ¿Qué hago? ¿Llamar a un médico? ¿Sí? ¿Hasta cuándo sigo con esto? 32, vamos a obviar el tema de las respiraciones. Este es el momento en el que me acuerdo de mi compañero José Ramón Alonso que me ha cedido, muchas gracias, Jota, esta performance. ¿Hasta dónde tengo que llegar con esto? ¿Queréis hacer algo más con él? ¿Le queréis poner algo? Por ejemplo, esto. Vale, si ahora destapáis el monitor va a salir algo parecido a esto, pero claro, no es el... ¿Vale? ¿Tenemos que llegar a dónde? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos no? ¿No llegamos a dos minutos? No, eso coincide cuando yo hago así. Con lo cual, vale. Pero cuando llego a dos minutos yo tengo que llegar a un momento en el que... ¿Tiene ritmo? ¿Y ya está? ¿O qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Tiene pulso? ¿Tiene pulso? ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Así hasta cuándo? Adrenalinas, dos minutos... ¿Algo más? ¿En qué parte estoy? No, ecografía, no. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto es un momento buenísimo para pensar, ¿eh? ¿Hs y T's? ¿Hs y T's? ¿Hs y T's? ¿Hipo? ¿Hiper, hiper, hiper, t, teratoma, timoma, terrible linf? No, esas son otras T's. ¿Hipoxemia? ¿Habes conectado el embú al respirador, o sea, el oxígeno? Sí, vale. ¿Hipovolemia? ¿Pole un suero, no? ¿Hipo... Hipo... Hipotermia, estamos en agosto en Madrid, esta lo vamos a dejar. La hipotermia, T, T, fibrinolizamos. O taponamiento, le metemos una, ¿no? Y como diría Jota aquí, en este momento, ¿o no van así vuestras paradas cardiorrespiratorias? Pues un poco sí. De tal manera que... Por esto vengo a... Uf, esperadme que recupero un poco el resuello. Bueno, nadie ha salido aquí a reemplazarme, bueno, da igual. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con la ecocardiografía? Con la manera de hacer ecocardio en este tipo de pacientes? ¿Y por qué debería incorporarla a mis pacientes en urgencias? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Y por qué estoy en la mejor situación posible para hacer ecocardio? ¿Vale? Si volvemos a la original, efectivamente, tenemos las H's, las T's, tenemos la capacidad de saber que curiosamente, las que no tienen que ver con nada más metabólico, yo puedo relativamente fácil o muy fácil reconocerlas con ecografía. He aquí la importancia de utilizar la ecografía en una situación tan clínicamente compleja como es una parada cardiorrespiratoria que en el fondo todas estas son causas de shocks llevados al extremo, en cierto modo. De tal manera que aquí la ecografía, por supuesto, que tiene un papel y sobre todo, en el caso concreto de la parada respiratoria, tiene este papel. Si después de las compresiones vemos esto, sabemos que las posibilidades de que nuestro paciente vuelva de donde está son escasas, concretamente estas. ¿Vale? O sea, que tenéis el predictor más potente que existe en la hidrografía para saber que el paciente no va a recuperar ritmo never ever. Pero estamos hablando ya no solo del paciente en parada cardiorrespiratoria, sino del paciente casi en la parada cardiorrespiratoria, que es el shock. Y en este caso lo que nos ofrece la ecocardiografía es entender algo tan fácil y tan complejo como la fisiopatología que está pasando a tiempo real en mi paciente. Y entender cosas que yo siempre he considerado tan etéreas como el gasto cardíaco, la precarga, las resistencias periféricas o la poscarga. Que es una idea como el tercer espacio o como la quinta dimensión. ¿Qué carajos es eso? Pues la ecografía lo que nos permite en este caso es desenmarañar esto. De tal manera, desde que el paciente está bien, desde que ni siquiera es un paciente, hasta que está muy mal, hay un curso temporal, ¿vale? Más o menos. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en esta situación. ¿Dónde está el paciente? Está entre el límite de estoy fatal o ya no estoy. Y lo que hay justo antes es el shock, lo que entendemos por un shock, sobre todo cuando es una de las causas que nos ha llevado a la actividad eléctrica, ese impulso. De tal manera que hay que pensar en esto como una especie de continuo en cuanto a la fisiopatología. Y desde el punto de vista de la ecocardiografía, tenemos que jugar bastante a esto. Invertir tiempo en saber lo que es normal. Haced mano con los pacientes que a priori no tienen patología o con vuestros propios compañeros. Porque una vez que yo soy capaz de reconocer qué vistas son las normales, que son cuatro, no necesito nada más, saber qué relación tienen anatómicamente los ventrículos, las aurículas, dónde, qué pinta tiene un corazón normal, y yo estoy muy acostumbrado a verlo, sabré reconocer qué no es normal. Y en el caso concreto del shock, volvemos a lo mismo, no es lo mismo tener este tipo de pacientes en el cual yo puedo estar hablando de gasto cardíaco, de resistencias periféricas, de precarga y de poscarga, pero aquí claramente veo dónde está el tomate fisiopatológico, como todos los shocks obstructivos, en el ventrículo derecho. ¿Y qué es esto? Esto de aquí lo que se produce es una disfunción diastólica, que no quiere decir otra cosa que el corazón es incapaz de llenarse, porque hay algo que le está empujando desde dentro o desde fuera, desde dentro del pericardio. O como en este caso concreto, en el cual el paciente tiene un claro y evidente problema en el ventrículo derecho, en las cavidades derechas, y que parece que obedece no a algo que le empuja desde fuera, sino a algo que le obstruye desde dentro, condicionando una hiperpresión, condicionando... De tal manera que volvemos a lo mismo, el gasto cardíaco bajo, las resistencias periféricas, no me acuerdo, la presión venosa central, pero esto es mucho más visual que lo anterior. Cuando hablo de un shock predominantemente cardiogénico, lo que entiendo claramente es que el ventrículo es incapaz de hacer esto. Por tanto, tema fisiopatológico en el ventrículo izquierdo, y la disfunción es a priori sistólica si hablamos de un shock cardiogénico como puro. Y sobre todo, cuando estamos en esta cuarta opción, en la cual la sensación que tengo es que los ventrículos no están llenos. Y eso es porque hay o poca presión dentro hidrostática o poca presión más allá. Por tanto, va a comportarse de esta forma. Tanto el distributivo como el puramente hipovolémico tienen una pinta parecida. ¿Para qué me vale todo esto además? Pues para, entre otras cosas, tomar una decisión que a veces no es nada fácil. ¿Sabes a quién le voy a meter líquido como una de las primeras medidas? ¿Vale? Porque a estos no... El líquido, bueno, si soy un poco pusilánime, ¿a qué le viene bien el líquido? A este, al resto, por supuesto, no. Y este sí que, a priori, viendo una imagen tan potente en el contexto de un paciente, en una inestabilidad hemodinámica clara, pues sí que nos dice que el líquido es la primera medida a tomar, muy probablemente. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? De tal manera que desde que estoy bien hasta que estoy fatal o estoy casi del todo fatal, hay un agujero en medio. Cuando el paciente tiene algo que es rollo cardiovascular, vamos a llamarlo, ¿sabéis lo que hay en medio? Hay un síntoma guía que nos tiene que llamar la atención y es este. Generalmente la disnea. Cuidado con las disneas. No subestiméis las disneas. En el sentido de que, debajo de una disnea, incluso puede haber un ecocardio muy parecido, literalmente, a lo que habéis visto debajo, en las imágenes de antes. Y tened en cuenta que el tema de la inestabilidad y el shock, a veces es un poco de cómo está el paciente, que si le hemos pegado un empujón o no. Y, en ese sentido, la disnea, cuidado, que es especialmente traicionera. Parece que voy a acabar casi casi en tiempo y os voy a decir dos cosas. La primera, esta. ¿Qué tiene que ver la línea de gravedad con esto? Muy fácil, que cuanto más grave está el paciente, mejor para vosotros. ¿Por qué? Porque los patrones ecocardiográficos que vais a ver son más puros. No esperéis ver un gran TEP en alguien que tiene un infarto pulmonar aquí y está estable. Ver ese ecocardio implica que el paciente tiene un TEP masivo. Al revés, un paciente con un TEP con inestabilidad hemodinámica necesitaría casi obligatoriamente ver ese patrón como causa de. Jugad a esto y, sobre todo, invertir tiempo. No digas que si tú vieras cómo son mis guardias, ya no te verías que no me da tiempo estar con el ecógrafo. Totalmente al contrario. Invertir tiempo en esto porque en algún momento puntual, sobre todo con un paciente con inestabilidad hemodinámica y, sobre todo, en un negocio como el nuestro, que tiene tanta incertidumbre diagnóstica, esto va a salvarle la vida a un paciente y os va a ahorrar una cantidad de tiempo descomunal. Y luego esto, cuidado con las insuficiencias cardíacas, porque me fatigo, he subido a la cabecera a la cama, ponerle diuréticos a un derrame pericárdico sintomático, no tengo claro qué le pasa a mi paciente, es disnea, tal. Así que cuidado con esto. Y, sobre todo, tres cosas que he sacado de tres grandes autores. Y una es que los pacientes, que estaba bien y, joder, ahora está fatal. No, generalmente es que yo me acabo de dar cuenta que el tío viene haciendo así desde hace tiempo. La siguiente es de Gregorio Marañón, que dice que, sobre todo con una cosa como la ecografía, el diagnóstico de shock de origen incierto es inaceptable. Si os acabo de enseñar algo que es, no, no hace falta meter un catéter por no sé dónde para ver si la presión de la arteria, no. Solo hace falta pegarle un pantallazo y ver y entender lo que pasa dentro de un paciente con un shock puesto. Y esta es la tercera, que sirve un poco de final. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.